Muchísimas. Si ustedes se fijan, no solo ha habido autoridades, sino que de manera muy gravitante la presencia de los estudiantes, como el ministro lo demandó. Y bueno, justamente me parece que es crucial que un organismo como la universidad entienda los procesos macroeconómicos que vive el país y define sus políticas educativas y de investigación científica en relación a estos alineamientos que el país ha diseñado para salir de la crisis tremenda en la que nos dejó el gobierno neoliberal, pero además que de alguna manera se profundizó con la pandemia y sus consecuencias económicas. Entonces, esta relación entre el conocimiento que aporta la ciencia y la comprensión del diseño político del país me parece sustancial.